Vale, vale Sí, ey, ey Aquí en el Ramos Carrión nos hacía una prueba de sonido Que está grabando Julito Arrapado Vamos allá, voy a traer una copa de vino Para esta tarde Era ya tarde en la fría noche De la gran ciudad Y a casa cuando de pronto Dirce en un mar No lo dudé Hacía frío en el tren Bueno, bueno, qué pasada Me pareció como si de repente Fuera otro país Aquella gente que la música Nueva para mí Un hombre viejo Se me acercó Y así me habló Vamos conmigo, vamos allá Ven a brindar Con vino griego De mi tierra natal